Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 2 del Rally Dakar 2019 Bueno, como sabemos Sebastián Leff fue el ganador de la segunda etapa del Rally Dakar por delante de Nani Roma Y bueno, como sabemos fue muy complicada para los autos y estos vehículos fueron los que abrieron la pista Roma se quedó muy cerca de arrebatarle el triunfo a Leff, mientras que Carlos Sainz se dio tiempo al ser el segundo en salir Y ahora vamos a hablar de aquello, bueno Ahora empezó lo serio en esta edición 2019 del Rally Dakar Después de una primera etapa que sirvió para calentar motores, bueno los participantes de esta edición del famoso Rally Más Duro del Mundo Se enfrentaron al primer plato fuerte en la segunda etapa, disputada entre el Pisco y San Juan de Marcona Y bueno, el recorrido estuvo conformado por un enlace de 211 kilómetros y un especial de 342 kilómetros Donde bueno, los autos abrieron pista por única vez en este Dakar, por lo que la navegación va a ser crucial para este tipo de vehículos Y bueno, salir por detrás iba a suponer una gran ventaja y cumplieron y fueron cumplidos los pronósticos Como sabemos Sebastián Leff estuvo discreto en el primer día de competición y se destapó para hacerse con el triunfo la segunda etapa Completando el recorrido en 3.26.53 el francés ganó por los pelos y un espectacular tramo en Aniroma Hizo que el catalán se quedara a solo 8 segundos de la victoria Bernal Ventring finalizó la etapa en tercera posición Ginel de Villiers fue cuarto y se pone líder en la clasificación de autos Por detrás del sudafricano finalizaron Yasef Al-Raji y Cyril Depress Los pilotos que abrieron en pista se dejaron a tiempo Si bien Nacer Alatilla y Carlos Sainz protagonizaron un emocionante pulso que se resolvió a favor del madrileño Sainz terminó en octavo lugar mientras que el décimo lugar fue para el Qatari Y bueno, la segunda etapa se dejó los primeros percances para los favoritos Stefan Peterhansel venía liderando en su paso por el WP3 Pero estuvo parado 20 minutos debido a una incidencia mecánica Y aunque trató de recuperar terreno, Monsieur Dakar se quedó a 15 minutos con respecto a Leve Estos problemas reducen el margen de error de Peterhansel en un Dakar donde nadie puede confiarse Y bueno, en cuanto a la categoría motos Ricky Brabeck se distanció de Matthias Warner Llegando a los últimos tramos El estadounidense, bueno Empezó a perder mucho tiempo y sucumbió en la línea de meta ante el austriaco Quien acabó llevándose el triunfo al completar en 3.23.57 Brabeck tuvo que conformarse con el segundo lugar Mientras que Joan Barreda terminó en una positiva tercera posición Tras salir a pista en el primer lugar Manteniendo el liderato de la clasificación Toby Price terminó en cuarto lugar Por delante del chileno Pablo Quintanilla Y el inglés Sam Sunderland Y bueno, Adrián Van Bevere Se dejó algo de tiempo y acabó en el segundo lugar O sea, en la séptima posición Peor le fueron las cosas a Paulo González Y Xavier de Southrilt Que perdieron una hora con respecto a Warner Mala noticia para dos de los favoritos Las dos ruedas que tendrán que tirar desde el principio Y bueno Esta es la clasificación Estas son las clasificaciones de la etapa 2 Tanto en autos como en motos Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao